Muy buenos días. En primerísimo lugar, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en especial a su rector, la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. Es para mí un privilegio y un honor poderme dirigir a los estudiantes, trabajadores y profesores de esta universidad. Como ya lo señalaba el rector, hace unos meses publiqué un texto que se llama En defensa de la democracia, en la editorial Cali Arena. Se trata de una serie de artículos escritos entre el año 2014 y 2019, en donde lo que intento es dar un panorama de cómo se construyó en México nuestra germinal democracia, cómo pasamos a un desencanto muy marcado con lo mismo, con la misma, y al final poner sobre la mesa una serie de preocupaciones que creo son pertinentes ante la coyuntura que vivimos actualmente. He dividido de igual manera esta exposición en tres grandes apartados. El primero, como ya le decía, una síntesis muy apretada del proceso de tránsito democrático, que es una visión optimista. Luego una segunda parte sobre los nutrientes del malestar, que es una parte bastante pesimista, y la última, algunos de los retos que tenemos enfrente y que no es más que una exposición de preocupaciones. Voy entonces al meollo del asunto. Entre 1977 y 1997, México fue capaz de desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia. Pasamos de una presidencia todopoderosa a una presidencia acotada por otros poderes. Pasamos de un congreso subordinado a la voluntad presidencial a un congreso donde palpitaba la pluralidad política de México. Pasamos de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. Pasamos de un mundo de la representación básicamente monocolor a un mundo de la representación diverso. Y todo eso generó en el espacio público una serie de pesos y contrapesos que en efecto hizo más difícil la gestión pública, pero al mismo tiempo puso sobre la mesa de discusión la necesidad de acuerdos y de discusiones. Es muy difícil en una exposición como esta hacer la historia de ese tránsito. Se trataron por lo menos de seis reformas político-electorales que acabaron construyendo nuevas normas, nuevas instituciones y nuevos procedimientos en materia electoral y que al final modificaron el espacio del quehacer político. Me detengo solamente en tres momentos para tratar de ilustrar la profundidad de esos cambios y el sentido de esos cambios. La primera reforma fue en 1977. ¿Por qué se llevó a cabo, se pregunta uno, una reforma política electoral? Y para eso hay que remontarse a lo que sucedió en nuestro país en los primeros años 70. Luego del desenlace trágico del movimiento estudiantil de 1968, las movilizaciones y conflictos siguieron a lo largo y ancho del país. Conflictos en las universidades, la llamada insurgencia sindical, nuevas movilizaciones agrarias, un movimiento popular bastante poderoso e incluso la aparición de núcleos guerrilleros urbanos y rurales hacían que el escenario político mexicano estuviera marcado de conflictos muy agudos. Y sin embargo, México fue a unas elecciones, las de 1976, donde aparecía un solo candidato en la boleta electoral, el licenciado López Portillo, que había sido postulado por el PRI, por el Partido Popular Socialista y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El Partido Acción Nacional, ya para entonces la oposición tradicional, en esas elecciones no pudo postular candidato porque su convención ninguno de los precandidatos logró por lo menos el 80 por ciento de las adhesiones que señalaban sus estatutos, de tal suerte que oficialmente había un solo candidato. En aquellas mismas elecciones, el Partido Comunista Mexicano postuló como candidato a Valentín Campa, un luchador sindical muy reconocido, pero con la noticia de que esos votos no serían contados porque el Partido Comunista no tenía registro como partido oficial. De tal suerte que fuimos a unas elecciones donde el candidato oficial obtuvo, por supuesto, el 100 por ciento de los votos válidos. Es en esa circunstancia un país plagado de contradicciones y conflictos va a unas elecciones donde hay una sola oferta, un solo candidato en el escenario. Hay una ruptura, digo yo, entre el México real y el México electoral de entonces. Y es por eso que creo que en 1976, tomar posesión el presidente López Portillo, le indica a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la confección de una reforma política. No me voy a detener en toda la reforma política, pero esa es la reforma política que abre la puerta para que partidos a los que se mantenía artificialmente marginados del escenario electoral pudieran ingresar a él. Y la otra reforma es la que modifica la composición de la Cámara de Diputados para agregar a los diputados uninominales diputados plurinominales, de tal suerte que la diversidad política que existe en el país pudiera estar presente en la Cámara de Diputados. Vistos en retrospectiva, estas reformas pueden parecer mínimas, pero en su momento tuvieron un enorme impacto. Por la nueva puerta de entrada, por ahí entraron el Partido Demócrata Mexicano, el Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Mexicano y luego el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Y por el otro, a partir de la legislatura que se inicia en 79, tenemos en la Cámara de Diputados una serie de grupos parlamentarios multicolores que le inyectan nueva vida a la gestión legislativa. Entonces, lo fundamental de esa reforma, repito, es haber abierto la puerta de entrada a nuevas formaciones políticas. Sin embargo, no basta para tener un cuadro electoral completo con que al mismo puedan comparecer diferentes ofertas. Es necesario que las autoridades electorales ofrezcan garantías de imparcialidad y que las condiciones de la competencia sean medianamente equitativas. Bueno, en 1989-90, con una nueva reforma, creo que se atendió la segunda de estas necesidades, contar con autoridades que dieran garantías de imparcialidad a los contendientes. Algunos quizás recuerdan y muchos seguramente lo han leído, 1988 fueron unas elecciones realmente competidas. Yo digo, medio en broma y medio en serio, que trajeron una buena noticia y una mala noticia. Las elecciones del 88 nos demostraron, aquellos que querían ver, que México ya no cabía bajo el manto de una sola organización partidista. Esa fue la buena noticia. La mala noticia fue que también resultó totalmente claro que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores de las autoridades electorales eran capaces de procesar los resultados de manera limpia y transparente. Y como ustedes saben, en 1988, luego de las elecciones, se generó una crisis postelectoral de enormes dimensiones. No sé si lo recuerden, la candidatura del ingeniero Cárdenas, primero postulada por el Partido Popular Socialista, del Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional, del PARM, al que luego se sumaría el PMS, hizo que por primera vez tuviéramos en muchas décadas unas auténticas elecciones competidas. Sin embargo, la noche misma de la elección, cuando se empezaban a procesar los resultados, sucedió que estos fueron interrumpidos. Eso se conoce como la caída del sistema. Y a partir de ese momento, los resultados electorales no fueron creíbles para franjas muy importantes de la población. Afortunadamente, digo yo, en 89-90 se lleva a cabo una nueva reforma, cuyo centro es volver a tratar de inyectar credibilidad en los procesos electorales. Y lo que se hace entonces es mandar al cesto de la basura a la Comisión Federal Electoral que había organizado las elecciones, crear un nuevo instituto, que fue el Instituto Federal Electoral, y además crear un tribunal electoral para que todos los diferendos en esta materia tuvieran una vía jurisdiccional para resolverse. Es decir, esa es una reforma mucho, muy importante, porque creó una nueva institucionalidad para poder hacer las elecciones. Les doy nada más un ejemplo. El padrón con el que fuimos a las elecciones en 1988 se tiró tal y como estaba a la basura. Y el IFE fue encargado de generar un nuevo padrón electoral desde cero. Entonces, una primera reforma para incorporar a los que estaban excluidos, una segunda reforma para crear instituciones creíbles en materia electoral. Pero faltaba un piso medianamente equitativo para celebrar las elecciones. Y eso lo atendió una reforma en 1996. Las elecciones presidenciales o las elecciones generales de 1994 realmente no fueron impugnadas, porque los votos se contaron y se contaron bien y los perdedores reconocieron los resultados electorales. Pero fue muy claro que teníamos un déficit en una materia, que las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas, marcadamente desiguales. Y por eso había que construir un piso de equidad en la contienda. Los legisladores tomaron dos palancas muy poderosas para equilibrar las condiciones del juego, el dinero y el acceso a los medios masivos de comunicación. En materia de financiamiento a los partidos se incrementó ese financiamiento de manera sustantiva y se resolvió que del monto total de recursos el 70 por ciento se iba a distribuir de manera proporcional al número de votos y el 30 por ciento de manera igualitaria. A partir de esa reforma los partidos políticos contaron con recursos financieros suficientes como para desplegar todas sus potencialidades. Al mismo tiempo, el legislador estableció que los tiempos oficiales en radio y televisión se iban a incrementar. Al mismo tiempo, estos partidos con esos recursos pudieron comprar tiempos en radio y televisión como nunca antes en la historia de México. E incluso en una materia tan difícil como es el comportamiento de los noticiarios de radio y televisión, y digo que es difícil porque si uno se pasa lo que acaba es erosionando la libertad de expresión, los legisladores sin erosionar la libertad de expresión generaron un mecanismo muy interesante que era obligar a la autoridad electoral a hacer un monitoreo del comportamiento de los noticiarios de radio y televisión y darlos a conocer de manera periódica, de tal suerte que así como los medios daban fe de cómo se desarrollaban las campañas, la autoridad electoral le decía al público cómo estaba haciendo esa cobertura los medios de comunicación. Y eso tuvo su impacto porque a partir de las siguientes elecciones la cobertura de las diferentes campañas fue mucho más equilibrada. ¿Qué se logró con esas reformas? México transitó de un sistema de partido casi único, como lo llamó algún expresidente, a un sistema plural de partidos. México pasó de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. México pasó de un mundo de la representación monocolor a un mundo de la representación plural. Tuvimos elecciones y fenómenos de alternancia en todos los niveles. Tuvimos congresos plurales, pesos y contrapesos y sin duda alguna las libertades ciudadanas se ampliaron en ese periodo. Por eso digo, esta es la parte optimista de la exposición. Y sin embargo, estoy convencido que mucho de lo construido en esos años no es apreciado ni desde la sociedad ni desde el gobierno. A esto último me referiré en la tercera parte. Y la pregunta es, ¿por qué ese tránsito democratizador no es apreciado entre nosotros, no es valorado entre nosotros? Y yo tengo por lo menos algunas respuestas. Voy quizá, las voy solamente a enumerar. Primero, creo que no fuimos capaces de generar una pedagogía que explicara el significado de esa transición. A diferencia de otras transiciones, estoy pensando en la española de manera destacada, si uno tiene la fortuna de ir a ese país y habla con un taxista o un profesor universitario, con un periodista o con un trabajador, todo el mundo habla de una transición. Por supuesto que la entienden de diferente manera, pero todos saben que hubo un antes y un después de la dictadura de Franco a un régimen democrático. Por supuesto nosotros no veníamos de una dictadura. En México ese proceso no se valora ni siquiera está socializado. Primero, porque carecimos de la pedagogía. ¿Y qué quiero decir que carecimos de la pedagogía? Era muy difícil entender un proceso tan lento. Pero además, desde el oficialismo de entonces, es decir, del gobierno y el PRI, no se aceptaba que se pudiera hablar de transición democrática. ¿Por qué? Porque en el discurso oficial México había sido una democracia y lo había sido siempre, una democracia que se perfeccionaba. Pero desde ciertas voces opositorias tampoco fue valorado, porque en aquel entonces se decía que si se aplaudían esas reformas, uno lo que estaba haciendo era convalidando el régimen, de tal suerte que al final un proceso que realmente transformó la vida política del país fue muy poco valorado. Pero creo que los principales nutrientes del desencanto y el malestar no es ese, sino otros cuatro. ¿A cuáles me refiero? Uno, que está en todos los periódicos, en la televisión, en la radio, en las conversaciones familiares. El fenómeno de la corrupción. Una corrupción expansiva hizo que muchos de estos logros fueran nublados por la misma. Porque estoy convencido que no hay factor que desgaste más la confianza en las instituciones y en la vida política, lo que incluye a partidos, a políticos, a gobiernos, a congresos, que los fenómenos de corrupción máximo cuando quedan impunes. Esto es una especie de inyección, de incredulidad en la vida pública y que nosotros hemos tenido dosis enormes en esta materia. Entonces, creo que el fenómeno de la corrupción es parte de la explicación de por qué del desencanto. Segundo, también está en todos lados la espiral de violencia que ha vivido el país en los últimos años. Un espiral que, como ustedes saben, no solamente ha dejado infinidad de muertos, heridos, familias destrozadas, zonas del país bajo la égida o el gobierno de grupos delincuenciales, sino que ha inyectado a la vida pública dosis de miedo enormes que hacen que en muchos lugares de la República, simple y sencillamente, las libertades, la libertad de tránsito no se pueda ejercer como se debiera. Esta espiral de violencia que ha sacudido al país y que ha fracturado, insisto, zonas, familias y que ha dejado una cauda de sangre enorme es otro de los nutrientes que seguramente explican este desencanto. Y si a ello le sumamos que la economía durante los años de la transición y los primeros años de la democracia no creció como debía, creo que también nos podemos explicar este mal humor público, este malestar, este… sí, esta sensación de que la vida política no responde a las expectativas de las personas. fíjense la siguiente paradoja. La economía mexicana creció entre 1932 y 1982 a tasas muy importantes, espectaculares, diría yo, viendo la retrospectiva. Los logros de ese crecimiento nunca se repartieron de manera equitativa, eso es cierto. Pero ese crecimiento económico lo que sí lograba era que los hijos pudieran vivir mejor que los padres. Y yo estoy convencido que ese crecimiento económico fue uno de los lubricantes de lo que yo llamo el consenso pasivo con el régimen autoritario de aquellos años. Por supuesto estaban mermadas las libertades, no teníamos elecciones competidas, todo mundo sabía quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores, había una censura en la prensa muy fuerte. Pero eso sí, son años en que las condiciones materiales de vida de millones de personas en nuestro país mejoraron. Y por eso digo que eso fue una especie de aceite que lubricó el consenso pasivo con aquel régimen. Por desgracia, nuestro tránsito democratizador y nuestros primeros años de la democracia, los crecimientos han sido pírricos. ¿Y esto qué significa? No es solamente una discusión entre economistas. Esto lo que quiere decir es que la economía formal no crece, que lo que crece es la informalidad. Y que muchos de los hijos saben que en su horizonte lo que tienen es que pueden vivir peor que sus padres. Y esto es una inyección de insatisfacción entendible, pero que también nubló, ya nublado, los logros en otras esperas. Si a eso sumamos, digo yo, la ancestral desigualdad de nuestras relaciones sociales, quizá podamos tener el cuadro de por qué a pesar de los cambios democratizadores el humor público era tan agrio. Alguien me dirá, el problema de la desigualdad no puede explicar ese desencanto, porque la desigualdad entre nosotros corre a lo largo de toda la historia. Es más, antes de que México fuera México, esta zona geográfica ya era marcadamente desigual. Si la desigualdad ha sido una constante, no apareció con la transición en estos años. Y claro, es un argumento digno de tomarse en cuenta. Pero a ese argumento se le olvida algo, que la promesa implícita en los procesos democratizadores es la de la igualdad. Y no puede ser solamente la igualdad de carácter político. Es decir, todos sabemos que el día de las elecciones, por ejemplo, ricos y pobres, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, los que viven en el sur y en el norte, todos aquellos que van a votar, su voto vale lo mismo, uno. Pero hombre, nadie se conforma con que la igualdad aparezca una vez cada tres o seis años y que luego se vuelva a diluir. De tal suerte que implícitamente en la apuesta o en la esperanza democrática palpita también la expansión de la igualdad en terrenos no solamente políticos. Entonces, creo, resumiendo esta segunda parte, no fuimos capaces de explicar el significado de esa transición. Y si a ello le sumamos los fenómenos de corrupción, la violencia expansiva, un crecimiento muy débil de la economía y nuestras ancestrales desigualdades, quizá podamos entender por qué apareció un enorme desencanto con la vida pública. Un desencanto que quiero pensar, como decía aquel informe del PNUD del año 2004, que sigue siendo un desencanto en la democracia. Porque ya desde entonces Dante Caputo nos advertía, ese desencanto en la democracia se puede convertir en un desencanto con la democracia. Es decir, que dado que los problemas y las carencias y las necesidades de millones de personas no se atienden como se debe desde el régimen democrático, pues entonces lo que puede suceder es que la fidelidad a los regímenes democráticos simple y sencillamente se reblandezca. Y paso entonces a la tercera parte, la de las preocupaciones. Fuimos a las elecciones del año 2018, como todos ustedes saben, competidas, polarizadas, asistió millones de mexicanos, fuimos a las urnas, y tenemos hoy un gobierno legal y legítimo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas, el 53%, para ser exacto, de los votantes, votó por el presidente de la República. De tal suerte que en ese terreno puede verse tan como una desembocadura de ese proceso de cambio democratizador. Pero ahora quiero poner sobre la mesa algunas de mis preocupaciones en relación al actual gobierno. En primer lugar, creo que desde el gobierno, quienes seguimos, digamos, las tomas de posesión, las intervenciones del presidente, podemos decirlo, creo que como normalmente se dice con los pelos de la burra en la mano, no se aprecia ese proceso de cambio democratizado. Es más, hay un cierto desprecio hacia esos años de cambio democrático. Si esto fuera sólo una discusión de carácter académica, pues sería eso. Pero es fundamentalmente un debate de carácter político. Si no sabemos distinguir aquello que hay que preservar, de aquello que hay que reformar, y de aquello que hay que anular y desterrar, podemos acabar tirando al niño con el agua sucia. Y yo digo que el niño, en este caso, es el germinal sistema democrático construido en los últimos años en nuestro país. Alguien me dirá, esa es una preocupación demasiado vaga, pero de todas maneras la quiero poner sobre la mesa. Paso a una segunda. Me preocupa y mucho que algunas de las reglas del juego democrático sean vulneradas. Hay algo sobre lo cual se puso muy poco la atención y me llama a mí la atención lo poco que se subrayó. Ciertamente, el presidente de la República obtuvo el 53% de los votos. Pero, por ejemplo, en la conformación de la Cámara de Diputados, no sé si ustedes recuerdan el porcentaje de votos que obtuvo Morena. Obtuvo menos del 38% de los votos. Y la coalición, que incluía al PT y al PES, obtuvo un poco menos del 44% de los votos. Y, sin embargo, hoy en la Cámara de Diputados, Morena, desde el primer día, tenía ya más del 50% más uno de los diputados. ¿Cómo fue posible eso si nuestra propia Constitución establece que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de legisladores no puede haber una diferencia mayor del 8%? ¿Cómo? Pues fue muy fácil, muy sencillo, nada más que se vulneró ese dictado constitucional. fue colocando candidatos de Morena como si fueran del PES o si fueran del PT, de tal suerte que cuando vino el reparto plurinominal, esos diputados estaban, aparecían como si fueran de otros partidos y por eso pudo tener más plurinominales el caso de Morena. Para no hacerlos bolas, cuando el Instituto Nacional Electoral otorgó las constancias de mayoría a los diputados, Morena, el partido que mayor número de votos había logrado, tenía 191 de 500. Cuando se instaló el Congreso, el primer día, el primer día, ya tenía 250 y tantos. Con lo cual, se vulneraba, insisto, lo que dice en la Constitución que entre votos y escaños no puede haber un desfase mayor del 8%. Pero además es lógico que algo así diga la Constitución, porque lo que tuvimos al final fue que una minoría, digamos la coalición ganadora, se convirtió en mayoría y una mayoría, claro, fragmentada de votos entre diferentes partidos se convirtió en minoría. Y ahí se rompió uno de los principios fundamentales de la representación. La gente va a las urnas para mostrar su adición a las diferentes ofertas y al final el cómputo de los votos nos dice cuántas adiciones tuvo cada uno de los partidos. Y uno supone que la representación de esos partidos en el Congreso pues tendrá relación con el número de votos que obtuvo. Cuando eso se rompe, un principio fundamental de la representación está siendo vulnerado. Y sin embargo, pues eso sucedió. Esto no es una especulación. Eso ustedes lo pueden checar viendo los resultados oficiales y viendo el número de diputados que tienen los diferentes partidos. Me preocupa también una cierta retórica que además no es sólo el gobierno, creo que está en la sociedad, que no valora lo que significa la división de poderes, los órganos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil. creo que entre nosotros tenemos un basamento muy fuerte que compartimos. A estas alturas de la vida política creo que no hay persona, fuerza política, partido, corriente académica, grupo de la sociedad civil que no crea y postule que la única vía legítima de arribar a los cargos públicos de gobierno y legislativos es la vía electoral. Esto es un consenso en nuestro país, es decir, esa dimensión de la democracia la teníamos más que asimilada y eso es parte de nuestro capital político. Pero hay otra parte de la concepción democrática que creo que no tiene el mismo arraigo. La democracia no se reduce a las elecciones. La democracia habla de poderes regulados, es decir, que es en las leyes donde están establecidos cuáles son sus facultades y cuáles son sus límites. La democracia aspira un poder equilibrado, fragmentado, no concentrado. La democracia aspira a que existan vías judiciales para que el ciudadano se pueda defender ante actos de la autoridad. Y toda esa parte creo que no se entiende con suficiencia. Por eso me preocupa que desde el discurso del Ejecutivo se menosprecie la división de poderes, los órganos autónomos y a las organizaciones de la sociedad civil. Si no contamos con un poder judicial auténticamente independiente, pues será muy difícil contravenir los dictados del Ejecutivo. pero pensemos ahora en los órganos autónomos. En este proceso de transición se construyeron una serie de órganos autónomos que eran pertinentes entonces y son pertinentes hoy. Ejemplifico con tres. El Instituto Nacional Electoral antes Instituto Federal Electoral. Las elecciones lo que desatan son pasiones e intereses muy fuertes. y eso lo que requiere es de un organizador y un arbitraje que se pueda plantear por encima de los partidos políticos, que no esté alineado a ninguno de los partidos y tampoco al gobierno. Por eso fue importante un órgano autónomo y por eso lo sigue siendo. De la misma manera el acceso a la información pública. Una de las grandes transformaciones que hubo en nuestro país a partir de la reforma de los años 2000 fue que a diferencia de lo que sucedía en el pasado ahora la información pública debe ser pública y todos y cada uno de ustedes tiene el derecho de solicitarle a la institución que ustedes quieran la información pertinente. Ahora, si esa institución no les da esa información para eso existe el Instituto Nacional de Acceso a la Información o los institutos locales y por supuesto para que estos tengan sentido pues tienen que ser autónomos de las autoridades porque si están alineados no van a poder cumplir con su función y lo mismo puede decirse de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de Derechos Humanos. ¿Cuál es la materia de trabajo de estas comisiones? Decirle a la autoridad en el momento que están violando algún derecho humano. Esa es su labor. Es decir, las comisiones de Derechos Humanos viven por definición enfrentadas a las instituciones públicas. Si ellos pierden autonomía tampoco van a poder cumplir con su función como deben. Y sin embargo en el discurso gubernamental parece no apreciarse esa dimensión. Es más, algunos voceros del gobierno no el presidente de la República pero algunos voceros lo han incluso escrito diciendo que los órganos autónomos fueron necesarios en el pasado y que hoy ya no lo son. Es decir, ¿por qué? Pues porque ahora gobierna otra coalición y desde su punto de vista esos eran necesarios cuando gobernaban los otros. No comparto por supuesto esa opinión. Lo que les quiero decir y con esto intento cerrar para escuchar sus preguntas es México cursó un periplo complicado cargado de conflictos pero que finalmente dio réditos y réditos muy positivos. Piensen en nuestro país en sus dimensiones en su sociedad masiva contradictoria polarizada diferenciada esa sociedad no cabe ni quiere hacerlo creo yo bajo el manto de una sola voz de un solo partido de una sola ideología y lo que construimos en los años fines del siglo XX fue precisamente un sistema político para que esa diversidad pudiera convivir y pudiera competir de manera pacífica y ordenada. Esa construcción me estoy repitiendo fue erosionada en el ánimo público por los fenómenos que he tratado de narrar aquí denunciar ante ustedes pero en la coyuntura actual creo que las preocupaciones tienen que ver con un llamémosle déficit de comprensión de lo que fue ese proceso democratizador y con una valoración mejor dicho una no valoración de lo que significan las instituciones de la sociedad civil y del Estado que de alguna manera ofrecen cauce a la expresión de diferentes voces y arman un escenario de pesos y contrapesos termino con esto no iba a terminar con esto pero ahorita me di cuenta que se me olvidó es el caso de la sociedad civil si algo nuevo emergió en México en los últimos años es que muchos grupos de ciudadanos se organizaron para poner sobre la mesa de la discusión distintos temas por ejemplo el tema de los desaparecidos durante la guerra sucia por ejemplo los asuntos de los recursos naturales y el medio ambiente por ejemplo el tema de la interrupción del embarazo por ejemplo los matrimonios entre personas del mismo sexo por ejemplo la necesidad de un padrón confiable es decir muchos núcleos se organizaron esa es la sociedad civil la sociedad civil no es sinónimo de virtud no la sociedad civil lo que nos está diciendo es existen voces en la sociedad que están preocupadas por diferentes temas ponen sobre la agenda sus temas sus diagnósticos y sus propuestas y en un mismo campo puede haber organizaciones de la sociedad civil enfrentadas piensen por ejemplo entre lo que es la MEDI estoy hablando en materia de medios de comunicación o la CIRT que reúne a los concesionados de radio y televisión tienen agendas totalmente encontradas bueno minusvaluar el vigor y los planteamientos que emergen de esa sociedad civil también nos puede llevar a una deriva digamos autoritaria termino ahora sí la idea que está en este libro que he tratado de resumir de manera demasiado apretada es la siguiente no tiremos el niño con el agua sucia que hay que remover la corrupción no hay duda que hay que abatir la violencia no hay duda que hay necesidad de crecer no hay duda que hay necesidad de ser una sociedad más integrada de iguales una sociedad no desgarrada por esta polarización económica social sin duda alguna pero mantengamos todos esos programas de política pública en el marco de una democracia que requiere nuestro país porque de lo que sí estoy convencido es que este México diverso este México plural donde palpitan intereses puntos de vista diagnósticos ideologías y hasta sensibilidades distintas simple y sencillamente no cabe bajo un solo manto y que tenemos que ser capaces de al mismo tiempo que emprender todas las reformas que se quieren en los diferentes campos fortalecer robustecer a nuestra incipiente democracia muchas gracias muchas gracias pues estoy aquí para para escuchar sus cuestionamientos aunque no se ve bien pero bueno si alguien quiere intervenir por favor si levanta la mano si no buenas tardes yo solo quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias gracias por explicarnos de esta manera breve todo lo que involucra la democracia y de esta transición que ha llevado al país y que bueno tenemos que trabajar para que todo esto mejore por el bienestar de todos muchas gracias y muchas felicidades por tan excelente por su presentación gracias muchas gracias a usted ahora pues preguntas si alguien quiere y bueno sí doctor muchísimas gracias por ilustrarnos sobre cómo se ve la democracia desde diferentes áreas de la vida política en México a mí como docente en el área de medicina me preocupa mucho la laceración que está sufriendo la atención médica qué hacer sin duda hay un interrogante en cada una de las agrupaciones médicas para dar una respuesta a la demanda social usted dentro de su experiencia qué es lo que nos recomendaría sabemos que nosotros tenemos la obligación imprescindible que no se puede posponer más tiempo para hacer notar nuestra presencia ante la sociedad con una buena atención pero requiere recursos ya los hospitales están saturados esa mala interpretación del seguro universal seguro popular creo que nos está llevando a una marginación para las clases más necesitadas muchísimas gracias por su ilustración y le agradezco su respuesta gracias a usted yo quisiera preguntar acá acá arriba este bueno pues muchas gracias por su exposición este y pues nada no sea muy interesante este trabajo acerca de del proceso democrático el proceso electoral que sería más eso no no un debate teórico o en primer momento sobre lo que significa la democracia y sobre lo que implica la democracia no no sobre la parte bonita del proceso electoral de los del proceso político sino una democracia real o si este existe usted decía que podría ser no solo la limitante de de si es o no este un debate teórico un debate académico no pero yo creo que es importante ese debate no de si realmente existe la democracia este y la democracia para quien no para el 50 más uno o una democracia real no o una democracia para todos o para precisamente no para la mitad más uno o que o que significa realmente la democracia y si este existe en el país no y pues nada no sea creo que es el importante debate en el que las ciencias sociales desde luego las ciencias políticas la antropología y la sociología este influyen sobre sobre este debate filosófico no este democrático y y que nos compete a todos no este y pues nada creo que solo era eso gracias yo quisiera preguntar buenas tardes mi nombre es jose fernando santes pérez donde buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes a los ponentes excelente presentación por la universidad autónoma de tlaxcala y mi pregunta es rápida y concreta yo quisiera saber dónde queda el proceso administrativo en este cambio de régimen obviamente con esta nueva democracia gracias yo también quisiera hacer una pregunta ¿saben qué? déjenme contestar estas tres de por sí no sé si puedo contestar las tres pero sobre todo la primera yo creo que el doctor puso sobre la mesa un tema de absoluta actualidad no me siento el más capacitado para responder a su pregunta pero lo que sí hemos visto es algo como lo siguiente hay una aspiración legítima de que la salud sea para todos y resulte gratuita la pregunta que está sobre la mesa es si esto es posible con sólo declararlo y si no es necesario construir este sistema de salud que nos lleve a que en un mediano plazo tengamos en efecto un sistema de salud pública que pueda atender a todos de manera gratuita creo que lo que hemos visto hasta hoy es que ese proceso de tránsito de las instituciones de salud con las que contamos a las que están planteadas ahora en la constitución y en la ley falta una operación que tiene que incluir las formas del tránsito y los recursos para hacer para hacer lo posible porque si eso no aparece tanto los pasos sucesivos para tener un sistema de salud universal y gratuita y sobre todo el dinero el financiamiento para el mismo podemos quedarnos otra vez en un proyecto muy venturoso en su enunciado pero muy débil en su implantación social sé que esta es una respuesta totalmente insatisfactoria pero es hasta donde yo puedo llegar en relación a la a la democracia si existe si no que es la democracia es uno de los términos más usados y peor comprendidos la democracia es un régimen de gobierno eso es la democracia y cuando es muy clara es cuando se contrapone a otras formas de gobierno cuando ustedes piensan en los regímenes autoritarios piensan en las dictaduras piensan en los regímenes totalitarios o piensan en los regímenes teocráticos por contraste aparece cuáles son las virtudes de la democracia el punto de partida de la democracia es que la riqueza de una sociedad está en su diversidad política e ideológica en términos políticos por supuesto y que esa diversidad reclama y necesita conductos para que pueda expresarse para que pueda recrearse para que pueda convivir y pueda competir de manera pacífica e institucional esa es la idea central de los regímenes democráticos los otros los autoritarios los dictatoriales los totalitarios o los teocráticos parten de un punto de vista radicalmente diferente existe una sola ideología verdadera existe un solo interés verdadero existe una sola forma de acercarse a los diferentes temas que es auténtica y las otras los que expresan puntos de vista sensibilidades intereses de otra naturaleza no son más que susceptibles de ser o marginados o perseguidos o aniquilados dependiendo del tipo de régimen a lo que me refiero es decir desde el autoritarismo hasta el totalitarismo esa es la enorme diferencia lo que yo digo es que en México si fuimos capaces de construir una germinal democracia es decir un régimen donde la diversidad de opciones políticas podían comparecer en el espacio público debatir converger y finalmente ir a elecciones para que los ciudadanos decidieran quién debía gobernar y cómo deberían integrarse los cuerpos legislativos y los ejemplos están a la vista los fenómenos insisto de alternancia la convivencia de gobernadores de un partido con presidentes municipales de diferentes la convivencia del presidente de la república con gobernadores de diferentes partidos etcétera etcétera y la ampliación de las libertades bueno eso digo yo que vale en sí mismo a pesar de reconocer que por supuesto es muy difícil que mucha gente aprecie eso si no tiene trabajo si no tiene atención médica si su comunidad está envuelta en una vorágine de violencia que inhibe el ejercicio de la vida a secas entonces el problema es que un diagnóstico que sólo vea el conjunto y no las partes puede hacer que partes importantes sean desechadas cuando realmente funcionan por ejemplo otra vez vuelvo al asunto de la salud sólo para ilustrar bueno todos sabemos de que el seguro social el list el seguro popular tiene deficiencias todos pero lo que queremos es superar esas deficiencias no digamos erosionar aún más las instituciones de salud que existen y la tercera pregunta ya está se me fue desde la administración pública bueno no hay asunto de la vida pública que no puede que no debe estar sustentado en una administración profesional eficiente y honorable cuando ustedes hablan de cualquiera de las instituciones de la vida pública estas funcionan con recursos recursos de tres tipos recursos humanos recursos financieros y recursos materiales y para que las cosas funcionen bien hay que tener ese tipo de recursos materiales humanos y financieros si alguno de los tres falla ustedes pueden apostar a que esa institución va a tener un déficit en el servicio o en la tarea que cumpla es decir se requiere de la conjunción de esos elementos para que la administración apuntale las diferentes tareas que se tienen encomendadas cuando ustedes piensan en esta universidad o piensan en la Secretaría de Salud o piensan en la Secretaría de Hacienda o piensan en un hospital pues si cada una de estas instituciones no tiene una administración idónea ustedes pueden apostar que cumplirán con su misión de mal manera sé que otra vez es una respuesta muy general pero creo que también la pregunta era un tanto cuanto general muchas gracias a mí me gustaría hacer una última pregunta mi nombre es Zenia vengo de la licenciatura de enseñanza de lenguas en el trayecto de nuestra formación educativa hemos aprendido que la educación democrática nos concierne a todos desde el núcleo familiar en la escuela y hasta donde lleguemos no nos concierne a todos pero ¿qué pasa? ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar a que ese déficit que usted acaba de comentar en la sociedad mejore? si las instituciones que tenemos a nuestro alrededor a pesar de que son independientes pues tienen ciertas coaliciones que no dejan que pues funcionen correctamente ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar esa parte o qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál es nuestro papel? gracias pues hasta donde yo alcanzo a ver intentar ejercer sus derechos y la mejor manera de ejercer esos derechos es con organización si ustedes tienen un núcleo de preocupación sea el que sea si ustedes se organizan para estudiar qué sucede con eso yo que sé desde el problema de la basura hasta el problema de la violencia el problema de los impuestos lo que ustedes quieran si se ponen a estudiarlo y generan una agenda pues lo mejor es tratar de que esa agenda esté en el ¿cómo se llama? en el escenario público hacerla pública esa es una manera de ejercer derechos y hacerse sentir en el debate de las cuestiones que nos incumben yo sé que hay mucha gente y es legítimo que se repliega a la vida privada y que en la vida privada encuentran todo lo que quieren es decir no es una obligación comparecer en el espacio público pero si alguien está interesado en lo que sucede en el espacio público hasta donde yo alcanzo a ver lo mejor sobre todo estando en universidad lo mejor es estudiar el asunto organizarse para el asunto y tratar de hacer avanzar las iniciativas que uno tiene en relación a ese tema otra vez es una contestación demasiado genérica quiero agradecerles a todos ustedes su presencia su paciencia sus preguntas y desearles pues que su estancia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala sea productiva y si se puede también placentera muchas gracias y gracias a la Universidad a la Universidad Autónoma de Tlaxcala de Tlaxcala de Tlaxcala de Tlaxcala